me llegó un vídeo mensaje quién será a la profesora de mi hija el mensaje de la profesora es el siguiente hoy 31 de octubre deben tener mucho cuidado por lo que los invito a seguir estas indicaciones estuve mirando las recomendaciones y tienen razón por eso quiero compartir esta información para que estén muy pendientes hoy es 31 de octubre día de halloween hay disfraces y muchas actividades por eso primero anoten en un papelito los datos de la mamá u otro adulto incluyan nombre y número de celular y guárdenlo en el disfraz del niño o niña y explíquenle que si se pierde debe avisar a otro adulto y con los datos que lleva es más fácil encontrar a sus familiares segundo durante el recorrido el niño o niña debe ir de la mano no permitan que se suelte es muy importante tenerlos siempre de la mano tercero verifiquen que los dulces no estén vencidos porque puede ser perjudicial para la salud por eso es importante estar pendientes cuarto no dejen que los niños y niñas coman muchos dulces controlen las cantidades quinto si una persona desconocida se acerca y les ofrece algún dulce a los niños no deben confiar tenemos que estar pendientes y acompañarlos espero que tengan en cuenta estas importantes recomendaciones y disfruten de las actividades vamos disfrutemos y a pasarla chévere vamos a pedir dulces y adiós chao 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 ¡Gracias!